No aguanto esta situación Ya me canse de ser tu amor, tan solo un día a la semana Si tu a mi no vienes hoy, ya no podrás volver mañana Ya me canse que me utilices, tan solo cuando tienes ganas Ya me canse de ser tu amor, tan solo un día a la semana Convertirme en tu amante, no es lo que yo esperaba Y tan solo seguía adelante, para ver si eso cambiaba Si no tienes corazón, yo tengo para regalarte Si tu no tienes sentimientos, a mi me sobra para darte Ya me canse de ser tu amor, tan solo un día a la semana Si tu a mi no vienes hoy, ya no podrás volver mañana Ya me canse que me utilices, tan solo cuando tienes ganas Ya me canse de ser tu amor, tan solo un día a la semana Ya me canse Ya me canse de ser tu amor, tan solo un día a la semana Ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana Si tú a mí no vienes hoy, ya no podrás volver mañana Ya me cansé que me utilices, tan solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana Ya me cansé Compactando Ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana Si tú a mí no vienes hoy, ya no podrás volver mañana Ya me cansé que me utilices, tan solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana Ya me cansé, ya me cansé